Bueno Paco, ¿cuándo recuerdas aquella primera bici? Aquel primer paso en bici... La primera bici, con mucho sacrificio por parte de mis padres... ...recuerdo que costó 4.500 pelas... ...en el mes de septiembre del año... ...ahí me pilláis... ...pues sería el año 66... ...y corrí la primera carrera... ...en el mes de septiembre, en el Gran Premio... ...Nuestra Señora del Rosario puede ser en Alegría. Oye, ¿y por qué ciclismo? ¿Por qué el ciclismo? Lo que me gustaba era el fútbol... ...pero en los meses de agosto, septiembre, julio... ...no hay fútbol... ...entonces, bueno, pues... ...recuerdo que me entró a la afición con... ...con una colección de cromos... ...que me regaló un chico de Murguía... ...en el colegio... ...y bueno... ...pero una colección... ...seguramente igual unas 500 cromos... ...estaban allá, pues quiénes... ...te voy a decir yo... ...con terno da riga... ...de que... ...esto no suena... ...a vosotros que sois más jóvenes... ...os suena chino... ...pero yo creo que ahí me entró un poco la afición... ...y bueno, que me gustaba el deporte... ...esto... ...pero mi pasión era el fútbol, precisamente... ...pero... ...¿qué tiene el ciclismo que engancha tanto?... ...¿por qué tanta afición?... ...y sobre todo... ...¿por qué tenemos tanta afición en el norte?... ...bueno, yo creo que... ...no sé... ...yo recuerdo de... ...los primeros años... ...entre los amigos... ...que decíamos que el ciclismo es un veneno... ...un veneno que se contagia... ...eh... ...entre las amistades... ...si tú sales con... ...con amigos que corren en bici... ...y esto pues... ...¿de qué hablas?... ...pues de ciclismo... ...y eso pues es un alimento que te... ...que te va llenando, te va llenando... ...y luego pues eso, los resultados... ...un día, ahí va, pues he hecho el once... ...he hecho el noveno... ...y estas cosas, bueno... ...pues la tertulia de toda la semana... ...es el puesto que has hecho... ...y cómo ibas en aquella curva... ...y cómo... ...y cómo te... ...el leñazo que te pegaste... ...en las vías de... ...de Oñate... ...Oye Paco... ...Cas vuelve al ciclismo... ...y tú fuiste uno de aquellos referentes... ...del equipo Cas... ...¿qué crees que este nuevo proyecto... ...a este proyecto que emprende ahora... ...Cas con el campo profesional... ...puedes aportar tú... ...como es... ...como el referente que fuiste... ...del equipo entonces... ...y de la marca... ...bueno pues... ...en primer lugar felicitar a Cas que... ...que se acuerde del ciclismo... ...y que intente volver... ...o que vuelva... ...y de aquellos años pues era el equipo... ...quizá referencia en España... ...pues porque... ...tenían los mejores corredores... ...tenían los mejores corredores... ...y no era el ciclismo de ahora... ...que ahora... ...hay 200 corredores... ...en todas las salidas de las carreras... ...pero dentro de lo poco que había... ...pues era lo mejor... ...y un equipo serio... ...y que internacionalmente... ...también hacía sus pinitos... ¿Fue el mejor equipo del mundo? ...tanto como el mejor... ...de los mejores sí... ...porque el equipo amarillo... ...como se denominaba por aquel entonces... ...hacía daño... ...cada vez que competía hacía daño... ...erais fuertes... ...sí... ...sobre todo yo creo que la época... ...incluso anterior a la nuestra... ...la época de... ...de Gavica... ...Gómedo Moral... ...de... ...Carlos Echevarría... ...San Miguel... ...Aurelio González... ...aquellos sí que... ...después yo creo que... ...nosotros ya... ...eh... ...fuimos ya en un poquitín más de segunda. Yo sé tu historia... ...y quiero que nos la cuentes a todos... ...eh... ...¿cómo llegas al CAS? Pues el CAS... ...llego gracias a las Olimpiadas del... ...2008... ...que... ...todo el equipo CAS... ...estaban... ...en la Olimpiada... ...los... ...los amateur... ...las Olimpiadas eran para amateurs... ...¿no?... ...y... ...entonces faltaban corredores... ...para correr... ...dos carreras que quedaban importantes... ...en el calendario español... ...que eran la Vuelta a Cantabria... ...y el Cinturón de Mallorca... ...y... ...por medio de Dalmacio Langarica... ...que me vio correr la Vuelta... ...Ciclista Álava... ...parece que se fijó un poco en mí... ...y... ...y... ...no tenían corredores... ...como he dicho... ...y les... ...dijo a los patrones del CAS... ...y si tenéis en Vitoria hay un chaval que... ...que... ...porque no lo lleváis... ...y me llevaron y... ...y nada... ...aquello era como... ...de la noche al día... ...masaje... ...bicicleta nueva... ...todo eso para mí era aquello como... ...como el... ...buah... ...el sumo... ...y... ...y gané las dos carreras... ...y ya... ...a continuación... ...me dijeron a ver si quería pasar a profesional... ...y... ...y claro... ...qué pregunta, ¿no?... ...pues que sí... ...y ahí empezó la historia... ...después... ...once tours... ...seis giros... ...cuatro vueltas... ...sí... ...una carrera... ...una carrera... ...sí... ...igual sí... ...sí... ...pues ahí yo creo... ...no sé... ...que no sé... ...y ya... ...si no sabes tú... ...a mí me vas a preguntar... ...no... ...me solía llevar así... ...al giro y al tour más... ...yo creo que en la historia del CAS... ...en la historia del giro... ...en nuestra historia... ...pero sobre todo hay algo que tú marcaste... ...que fue... ...aquel giro de Italia... ...en el que estuviste a punto... ...de conseguir la... ...la victoria... ...sí... ...el giro es diferente al tour... ...porque yo creo que era... ...un ambiente como... ...como... ...como en España... ...prácticamente el idioma lo entiende... ...se come... ...muy bien... ...se come muy bien... ...y... ...y... ...la forma de correr en Italia... ...es completamente diferente al tour... ...ellá... ...mandan los italianos... ...y al ritmo que... ...que... ...que quieran ir ellos... ...tienes que ir tú... ...prácticamente... ...el tour... ...es una mezcla de... ...de... ...belgas... ...holandeses... ...franceses... ...que... ...que se... ...se pelan... ...hasta... ...en el cambio de identidad... ...ha cambiado mucho el ciclismo... ...no pagó... ...buf... ...yo es que no lo... ...no lo... ...no lo... ...no lo reconozco con relación a... ...hace 50 años... ...es completamente diferente... ...eh... ...corre muchísimo... ...pero no hay... ...mm... ...no sé... ...el espectáculo que se daba... ...hace... ...50 años... ...pero por qué crees que pasa eso... ...pues porque todos están muy bien preparados... ...son... ...ahora son... ...unos auténticos atletas... ...y... ...yo de lo poco que... ...oigo y veo... ...es que... ...los 365 días del año... ...están montados en una bici... ...en la época nuestra... ...en invierno... ...el invierno era para descansar... ...monte... ...y poco más... ...no hacíamos nada... ...nos... ...nos engordábamos... ...en mi caso... ...8 kilos... ...y... ...y... ...luego para cuando nos bajabas... ...era mayo... ...no... ...y es... ...es diferente al ciclismo... ...o sea... ...yo sé que... ...que... 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 ...corren mucho... ...pero que... ...el espectáculo... ...no es como el de antes... ...pero te gusta verlo... ...sí... ...me encanta... ...no me pierdo una... ...bueno... ...cuando supiste que Cas... ...volvía... ...al ciclismo... ...es una buena noticia... ...pero... ...te sorprendió... ...lo primero que he dicho... ...es felicitarles... ...y que... ...Cas... ...todavía... ...está en el recuerdo... ...de... ...muchísima gente... ...yo creo que es el equipo... ...que más recuerda a la gente... ...si hablamos de... ...aquellos años... ...no a nivel... ...luego podremos hablar... ...de otros muchos... ...que no vamos a decir... ...aquí tampoco... ...pero yo creo que Cas... ...es un poco... ...el... ...el... ...que insignia... ...aquella época... ...no... ...si... ...Cas sabe... ...sena y sabe a ciclismo... ...no... ...o sea... ...eh... ...pues... ...yo creo que es eso... ...yo por lo menos... ...esa es la imagen... ...cuando bebes un Cas... ...pues... ...igual te... ...te acuerdas de... ...de... ...de Kelly... ...de Lassa... ...de Perurena... ...eh... ...es así... ...que pasó mucha gente... ...por el equipo... ...eh... ...y gente buena... ...claro, claro... ...gente muy... ...puf... ...que hicieron grandes cosas... ...en el ciclismo...